Agüite coco, pa' que la quiera Un poquito de mangos, no hay de pera Y unos besitos pa' yo currarte el corazón No existe amor para las peleas Unos ojitos pa' que tú veas Que con los ojos cerrados se escucha mejor mi canción Una mañana pa' que estés clara Que una sonrisa sale más cara Si tú la buscas con otra persona que no sea yo Si el papagayo vela más alto Si poco a poco lo va soltando Así que tranquila mi vida, esto nunca se va a caer Cuando las luces están apagadas Una velita no cuesta nada Tus ojos me alumbran la vida Me alumbran el corazón Agüite coco, pa' que la quiera Un poquito de mangos, no hay de pera Y unos besitos pa' yo currarte el corazón Tú hiciste amor para las peleas Y unos ojitos pa' que tú veas Que con los ojos cerrados se escucha mejor mi canción Una mañana pa' que estés clara Que una sonrisa sale más cara Si tú la buscas con otra persona que no sea yo Si el papagayo vela más alto Si poco a poco lo va soltando Así que tranquila mi vida, esto nunca se va a caer Cuando las luces están apagadas Una velita no cuesta nada Tus ojos me alumbran la vida Me alumbran el corazón Cuando las luces están apagadas Una velita no cuesta nada Tus ojos me alumbran la vida Me alumbran el corazón Tus ojos me alumbran la vida Me alumbran el corazón Tus ojos me alumbran la vida